Existen 80 hospitales del IMSS-Bienestar en este modelo de atención, que es gratuito, que tiene que ver con unidades médicas que están en comunidades y un hospital rural de segundo nivel de atención médica. En estos hospitales, en prácticamente todos, hay albergues para familiares, 70 de los 80. Y en el plan que se va a aplicar, que ya se autoriza para este año, se van a construir albergues, se van a ampliar albergues. Esto lo vamos a hacer tanto en el campo como en la ciudad en la medida de las posibilidades económicas, pero sí estamos tomando en cuenta esta demanda, esta necesidad.